Mujer perfecta, mujer del hilo, me recibe de tu sonrisa y de tus chiros Mujer perfecta, mujer del hilo, haces que un hombre se vise a tu cariño Porque los sueños vuelven fríos, los sueños no se comparan contigo Mujer perfecta, mujer del hilo, haces que un hombre se vise a tu cariño Mujer perfecta, mujer del hilo, haces que un hombre se vise a tu cariño